Música 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 Y mi destino es morir sin tu amor, como mueren las tardes en su flor. Música Cada distancia que nace, muere la alegría, llega el dolor. Música Caminos que nunca soñó, con eso es triste olvidar lo que había empezado, tanta ilusión. Música Nunca quisiera que en vez de cantar, una lágrima calle mi voz. Música Hoy muero lejos de ti, amor, nunca sabrás de cantar. Música Cuanto quedé, pero cuanto lloré, aunque sé que hoy te sufre al mar. Música Y mi destino es morir sin tu amor, como mueren las tardes en su flor. Música